¿Qué es bonito y qué es feo? Ha pasado de moda lo bello. ¿Quién dicta nuestro gusto? Lo feo deja de ser feo cuando lo aceptamos. Hablemos de por qué muere lo estético y se lleva lo feo. ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. ¡Ole! Yo tengo la intro doble. Me la lee, Paula, me la lee la voz. Hombre, te digo los miércoles se va de rosa. Aquí cogiendo el micrófono, es súper Britney esto. ¿Te imaginas que algún día te lo hacen decir? En plan, Paula, di tu frase. Tía, ¿no sabes lo que me pasó? En la Mercedes-Benz vino un chico que me seguía. Por favor, grabamos un vídeo. Y yo como, claro, ¿qué quieres que le digamos? Porque no me lo esperaba. Y coge y me dice, yo soy Paula. En plan, yo soy Paula y si no te lo cuento en The Backseat Talks, quería y yo como, ¡ah! Así que ojalá algún día tengamos que decir. Claro, tú ya tienes tu frase. Claro, pero también es nuestra frase. Claro, sí, esta es nuestra frase. Sí que la vamos a decir, seguro. Cien por cien. Dos miércoles. Pero qué fuerte. Dí la tuya, que me gusta mucho. Yo soy Paula y si no te lo cuento en The Backseat Talks, no es moda. Me parece muy fuerte haber vivido esto en directo. Siempre lo veo en vídeo. A veces ya es como que me sale automático y estoy grabando y digo, si no te lo cuento en tu, 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 tu. ¿Sabes? Es como que ya hago tu, 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 tu. ¿Sabes? Y digo, a ver, Paula. Tienes hasta la entonación cogida. Sí, completamente. Es como ya un... Ay, Paula de The Backseat Talks. ¿Qué vamos a hablar hoy, cariño? Dime Marina Plop. Vamos a hablar de cómo estamos viviendo, bueno, de cómo llegamos a este momento de que se lleve todo lo feo. Lo feo, sí lo digo. Lo feorro. Lo feorro. De hecho, hemos titulado ya este capítulo, este capítulo tiene nombre. Sí, es el capítulo feo. El capítulo feo. Sí que es verdad que estamos viviendo como un cambio de era en la moda, ¿no? Jolín, a ver, siempre nos hemos regido por lo bonito, lo bello, lo que nos da paz, lo seguro, lo que todo nos está diciendo como todo el mundo ha aceptado. Y de repente es como romper con todo. Romper con todo y que incluso la gente más guapa de este planeta decida ponerse una pantalla que le tapa toda la puta cara. Completamente. Estamos en ese momento. Sí, estamos. Vamos a ponernos en antecedentes para quien no esté tan familiarizado en por qué de repente se lleva lo feo y ya luego nos metemos en la caja. Tenemos muchas ganas de hablar de lo feo, ¿eh? Nos ha visto como ya. ¡Ping! Vale, ¿cuáles son nuestros antecedentes? Antecedentes. Nuestros antecedentes se llaman Instagram. Exacto. O sea, ahí yo creo que la gente se puede situar en qué significa lo aesthetic. Exacto. Que es como esa época en que todo el mundo era influencer aunque tuvieras 300 followers. Sí, actuabas como tal. Efectivamente. Tú tenías tus stories y ponías una foto de tu tostada de aguacate. Toda tu vida tenía que ser bonita. Aesthetic total. Perfecta para una foto. Es que incluso cuando tenías rétrica en el móvil. ¡Ostras, tía! La gente consideraba eso estético, pero como que tenía que ser, pues eso, todo simétrico, con tonos nude, tonos pastel. El feed que esté cuadrado. Esto, esto, qué pesadilla. Enfermizo, ¿eh? Esto es una pesadilla porque luego tú tienes tu foto chulísima en, no sé, me lo inverto, es que no lo sé, en Andorra, ¿sabes? Y no la puedes subir porque la foto anterior es azul. Claro, y justo está Andorra en verano y... Todo verde. Todo verde. Toma ya. Dices, ya está, no es todo en Andorra. No está. Para la sociedad. Claro, entonces todo eso nos lo llevamos como a la vida personal, ¿no? Que a las siete de la mañana había gente que ya había aparecido en el gimnasio. En el gimnasio, tía, ¿qué le pasa a esta gente? Se había hecho un matcha que sabe a mí... Bueno, no voy a hacer un statement en contra del matcha. Exacto, que a mucha gente le gusta, pero sí, que ya has hecho cosas que salen de lo natural, de lo cotidiano, como de lo... De lo posible a esa hora. Sí, exacto. O sea, no. Cariño, tienes la gaña, hasta acabas de levantar. ¿Por qué nos intentas vender esto? Claro. Entonces es como que todo el mundo estaba idealizando su vida. Y todas las influencias vestían iguales. Todas tenían como el pelo largo, parecían bajadas del Olimpo. Sí, nada más despertarse. Efectivamente. Yo tengo que decir que viví la época aesthetic muy fuerte. O sea, yo hacía todo lo que tú estás contando. Me levantaba por la mañana. Guilty. Quería, subía, yo qué sé, la típica foto de mi vaso de leche con una galleta Oreo, pero que estaba como... Claro, la versión Spanish. La aesthetic Spanish. Concretamente versión Valencia, ¿vale? Con esencia. Entonces, todo como súper mono. Y sí que es verdad que llegó un momento que fui víctima de lo aesthetic y realmente decidí quitarme mis redes sociales y se me quitó la tontería de una hostia con ellas. ¿Qué fuerte? Sí. O sea, abandonaste Instagram. Completamente. Dijiste, boom, fue tónico. Sí, y ahora soy solo de Pakistan Talks. Pero como persona física, como Paula Viana, no estoy en redes. O sea, mi anécdota... No tengo que idealizar mi vida. Mi vida es ideal por lo que vivo. No por lo que dicen los likes, sí, porque a veces es como que buscamos validación de lo que estamos haciendo por los likes y es como, no, yo decido. De hecho, yo tenía apuntada la culpa de esta época aesthetic, lo tienen los likes y los filtros. Estas dos cosas. Vía muy fuerte, filtro Valencia. Filtro Valencia. Lo parado de hablar de Valencia es que... Bueno. Y lo ve la terreta. La terreta. Es que, de verdad. Los filtros de pequitas, que esto a día de hoy siguen ahí haciéndome. Sí, aunque ahora no han dicho como que van a regular un poco lo de las fotos editadas, los filtros, un poco vendernos esta imagen. Sí, es el transhumanismo. Bueno, no sé, que te conviertes como en un cíborg. No, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. De tanto que queremos que sea bello, a veces es un poco feo, ¿sabes? Sí, exacto. Como que te transformas un poco en un alien. Sí. Yo quiero decir como que la moda siempre se ha regido, bueno, sí, la moda, todo lo que tiene que ver con este universo. Se ha regido por lo bello, pero ¿cómo entonces crees que de repente se puede llevar lo feo, ¿sabes? Yo creo que eso será la pregunta. A ver, yo creo que es como todo en la vida, en plan... Yo me acuerdo cuando yo estudiaba Historia del Arte en el Insti, a mí me explicaron lo que era el romanticismo, la teoría de la proporción, la copia de formas y con perspectiva, todo esto lo perfecto. Todo lo regía lo mismo. Claro, y luego estaba el neoclasicismo, que es cuando se recupera todo esto. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que la gente inventó, unos señores inventaron la cámara de fotos y dijeron, oh, surprise, esto ya no es nuevo, ya podemos retratar lo que hay en la realidad, esto ya no tiene valor. Y solo cosas bonitas. Claro, y las cosas bonitas y reales ya las captamos con una cámara. Ahora necesitamos una corriente que exprese algo, y de ahí salió el impresionismo, que se basaba en esto, en deformar el expresionismo y el impresionismo, en dar una impresión, deformar todo, porque ofrecía algo que la belleza cuadriculada y perfecta no te podía ofrecer. Claro, como que buscaba generar un nexo de sensación, quizá. Claro, más emocional, más como inner, sabia, tal. Como de corazón. Exacto, y yo creo que está pasando un poco lo mismo, siempre son oleadas, que va, viene una corriente, lleva a la otra. Claro, es como cuando ya nos saturamos de una cosa, llega a la otra. Totalmente. Porque yo creo que es completamente eso, yo voy a citar a Diana Brilan, que dijo, el buen gusto puede ser aburrido, y yo creo que eso es lo que ha pasado, que tanto tiempo haciendo cosas de buen gusto y todo regido por lo mismo, dices, pues oye chica, un poquito de feísmo, ¿no? Sí, un poquito de feísmo, y hemos dicho, sí, te vas a comer dos tazas. Exacto, así que la moda empezó a dar bombo a lo feo, obviamente, pues como comentas, tenemos un antecedente en arte, y yo también quería decir, pues algunas corrientes artísticas que han estado más relacionadas con la moda, como son lo Kiss o lo Camp, que incluso lo vimos en la gala del Met del año pasado, ¿verdad? Sí. Que imagínate si estamos viviendo el feísmo. Exacto. Sí, porque es que como hemos, ha sido muy raro. Que han hecho como semimedal. Han hecho dos, claro, fue como primero lo Camp, primera parte, bueno. Luego lo de América y lo... Sí, exacto, ha sido primera parte, segunda parte, pero claro, es que ha sido la vida muy rara. Sí, en los últimos años. En plan ha sido dos años en cuatro años. Que igual esto también, yo creo que también ha ayudado mucho a que se desencadene la estética que tenemos ahora. De lo feo. Claro, hemos vivido una etapa en que llevábamos mascarillas en la cara, tía. Ya, yo lo pienso y me llama muchísimo la atención. Es que ahora lo ves y dices, hostia. Y no es nada, es chérec. No, pero incluso hay gente que ahora ya formaba parte de un complemento y lo volvían estético. Sí, claro. Al final intentaron darle mucho bombo y ni tan mal, hay culturas como que sí que lo tienen introducido en su vestimenta. Entonces, bueno, Marina, ¿tú tienes alguna anécdota con lo Kiss o lo Camp? A ver, lo Camp. Yo he de decir que cuando salió la temática, lo primero, cuando salió la temática, me costó entenderla. A mí también. Lo de Camp. Tengo que decirlo. Bueno, y también porque la gente... Me costó asumirlo, ¿eh? Pero... Sí. La gente no, no, creo que no tampoco la entendió mucho porque... Pero porque no estaba, o sea, estaba muy basado como en cierta obra y desde un punto de vista muy concreto. Pero bueno, ya sabemos lo que es la gala del Met, una puta jaúja en el que cada uno lleva lo que le da la gana. ¿En qué dicen? Al final es libre interpretación. Sí, bueno, nena, pero dicen... Un poco. Ah, que la temática es pájaros y voy a ser un elefante, con el cariño, la interpretación. Dicen, bueno, porque hace así con la trompa y le da al pájaro. Así, así va la gente. Todos le buscan excusa. Y con lo Kiss, yo he de decir que soy muy fanática, o sea, me encanta todo lo Kiss. Te pega tanto. Estás diciendo que tengo más gusto. No, pero te pega muchísimo en Vlad, como, no sé, flores y cuadros. Me encanta. ¿Sabes? Es que te conozco. Pero conforme fui adentrándome en esa estética, descubrí que tienes que tener buen gusto, muy buen gusto, de hecho. Sí, es que dentro del mal gusto hay buen gusto y dentro de lo feo llega un momento que es tan feo que se da la vuelta que es súper guay. Claro, pues a mí me atrapó eso. Como la letra de Comic Sans. Claro. Si la utilizas bien es como horrible, o sea, si la utilizas mal es horrible, pero si la utilizas bien, como que tienes su gracia. Sí, 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 exacto. Es el contexto que tú le des. Yo tuve un trabajo de lo Kiss y también me maravillaba como todos los estímulos que nos puede dar, pero me pasaba algo parecido, como que no siento que vaya nada conmigo. Soy más uniforme. Claro, era como, me gusta esto porque es un caos. Te adentras y dices, ah, pero que tengo que saber hacerlo. Ah, pero que lo rige algo. Ah, pues no puedo, lo siento, no puedo. Lo admiro mucho desde fuera, súper. Pero chao. Pero no puedo serlo, entonces. Claro. Pero, y luego en la moda yo creo que sí que estamos más familiarizadas con lo feo. Igual no lo conseguimos con lo kits, pero con la moda sí. Entonces, después de saber cuáles son las corrientes artísticas que ya empezaron a introducir un poco lo feo, pues ya empezó en la moda que yo creo que el culpable, vamos a ponerle el nombre del culpable, sería Betemans, Betmans. Betmans. Sí, Betmans. Es que claro, claro, es que tú estuviste ahí donde Heidi. Yo viví donde Heidi, eso me da ventaja. Vale, pues todas las firmas en francés las vas a decir. Venga, ¿cuál más? Ponme una prueba. Pierre Cardin. Pierre Cardin. Ah, pues no lo he hecho tan mal. No, lo has hecho genial. Lo importante es creérselo, ¿verdad? Claro, sí. Givenchy. Givenchy. Oh, Givenchy. 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 Snob, ¿sabes? Yo soy de donde soy. Y las digo como lo mejor que puedo, si tú me entiendes. Total. El otro día, en un vídeo, un chico me puso un comentario y me dice, mira, te doy like solo porque has dicho relato de marca en vez de storytelling. Y dije... Muy bien. Exacto. Así se dice. Entonces, yo creo que... ¿Cómo era? Buckmons. Detmo. Detmo. Pues fue la primera marca que era de Dema Givazalia y su hermano, que no sé quién... No sé cómo se llama. Ella es el director de la firma. Ahora no caigo. ¿Será Givazalia también? Sí. Los hermanos Givazalia. ¿Givazalia? Givazalia. Sí, sí. De hecho, no sé si es un apellido francés, de hecho. Sí, no tengo ni idea. Ella es como de Ucrania. Bueno, entonces, esta firma fue la primera que trajo a Europa la moda soviética. Que, bueno, básicamente la moda soviética no tiene nada que ver con la europea, porque la europea es como que se basa en el glamour extraordinario, no sé, fíjate cómo... El glam. Sí, Christian Dior de la época, todo vestidos de noche, como todo muy elegante. Sí. Es como algo que rige mucho nuestra moda. Y en cambio yo, la moda soviética está basado en la moda cotidiana y en las subculturas. Y por eso nos trajo tanto la firma sudaderas, pantalones súper tochos, vaqueros y demás. ¿Te gusta la moda soviética? Ahora sabiendo cuáles... Sí, no, no. O sea, he de decir que hay muchas influencers que ahora, de hecho, están muy de moda. O sea, el rollo soviet, que se llama en Insta y en TikTok, así como hashtag soviet. Entonces tú lo metes y te salen 20.000 influencers haciéndose outfits de este rollo más light, evidentemente. Y sirve mucho de inspiración porque juega mucho con los básicos. Entonces con muy pocas prendas puedes conseguir hacer outfits literalmente súper guays. Claro, porque si luego ya te vas a lo monstruoso, ya no es tan fácil. No, ahí tienes que tener un poco más de repertorio en el armario. Sí, porque si no ya eres la de la sudadera o el del pantalón, de tal forma. A ver, y en la moda soviética, al menos hasta donde yo he visto, también he de decir que hay un punto que tú no puedes tener en el armario, que es el rollo. Claro. A ver, pero esto en todas las modas, ¿sabes? Pero cuando llevas tanto básico, creo que depende mucho de tu fuerza. Sí, como de tu movimiento, tu estar, tus vibes, tu feeling. Creo que queda mucho más peso en ti. Sí, porque al final parece que llevas la ropa de tu padre, ¿no? Claro. Grande y que se la han robado a alguien. Sí, sí. Entonces, bueno. Sí, yo creo que hace mucho. Y luego también, o sea, os estoy diciendo como los que son clave para que empecemos en la moda a familiarizarnos con el feísmo. Bueno, fue pues eso, Betemens, yo lo voy a decir Betemens. Me parece estupendo. Con la moda soviética y luego Lota Volkova, que es una estilista que empezó trabajando con Betemens y ahora trabaja con firmas como Blue Marine y Miu Miu, que me sorprende bastante, pero lo hace muy bien. Sí, porque Miu Miu. Sí, entonces la función que tuvo ella básicamente es como llevarlo al extremo y convertirlo en algo característico, porque la moda soviética puede ser pues eso, o demasiado explosiva o lo que tú comentabas, demasiado soft. Entonces ella como nos lo dio en nuestra medida justa para que nos acostumbrásemos, porque tía, no me digas que no te has acostumbrado a la moda fea como muy gradualmente. A mí al principio me chocaba muchísimo. ¿Sí? Sí, tía. ¿Cómo lo viviste esto? Tú piensas que yo soy una chica cute, en plan, no, porque me gusta mucho introducir ahora ya elementos y tal, pero yo venía, yo de pequeña siempre he sido la niña del vestido, la niña del lazo, la niña del baberito este. Sí, como más dulce. Repollo. Yo era la niña repollo, ¿vale? Entonces, y de personalidad, creo que también soy así. Sí, eres como un cupcake. Sí, exacto. Completamente. Entonces, hasta que no entendí que había una ironía muy chula en ser así y llevar esa ropa, hasta que no lo entendí, me costó mucho introducirlo. A ver, no tiene por qué ser para todo el mundo, o sea, tú también puedes decir, pues oye, a mí no me va nada esto. Not my type. Exacto. Total. Pero, ¿estás en un 50-50? Más del 50 ahora ya, ¿eh? Sí. Me encanta. Entonces, sí que nos la han metido con calzador, pero bien. Sí, sí, yo no sé si, o sea, no sé si hay una estrategia detrás, no lo creo, creo que es una tendencia en la que todas las marcas han ido sumando paulatinamente, pero, evidentemente, cuando ya ha llegado, yo pienso, cuando ya ha llegado a Bershka, ya está. Exacto. Es que es para todo el mundo. Es mainstream. Sí, completamente. Exactamente. Además, yo creo que nos ofreció, en un momento en el que había mucho minimalismo, como lo que hablábamos antes, como muchas sensaciones, todo muy diferente, y yo creo que se sintió fresco y al final la gente se acoge a eso, ¿sabes? Como completamente diferente, pues vamos a eso. ¿Tienes alguna anécdota de cosas feas, pero yo en el momento que todavía estamos amando cosas bonitas? ¿Qué es lo primero que tú reconociste como feo? Yo lo primero que reconocí como feo que recuerdo de, pues igual con 14 años, decir, en la vida llevaré esto y luego me moría por ello, fueron zapatillas y exactamente fueron las Air Max 90, que es una zapatilla que tiene una silueta muy de running, como si tiene líneas agresivas, como que transmite mucho más, la suela es súper gorda, no es de running completamente, pero en ese momento que se llevaban zapatillas como más estilizadas y muchos elementos... Sí, más siluetas tipo Gazelle o... Sí, 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 completamente, con suela fina y demás. Esto fue lo primero que yo dije, nunca voy a llevar esas zapatillas, porque yo llevaba siempre, yo que sé, Superga, Victoria, yo que sé, Las Ganso incluso, esto se puso muy de moda en Valencia y se me hacían súper diferentes y luego me moría por ellas. Me acuerdo que buscaba en Pinterest, porque luego, esto es muy friki, bueno, me voy a contar, es muy friki. El que no me la sé, no me la sé. Vale, yo quería las Air Max 90 y un penny. El skate. Ah, el skate, este pequeñito de colorines. Sí, yo sé, a ver, aquí donde me veis que me encanta la moda siempre he sido súper bruta, ¿vale? En plan, me encanta el snow, me encanta el skate, me encantan todas estas cosas. Algún día entraremos en cuán bruta es, Paola, y vais a flipar. Sí, entonces yo siempre, si aún me hice estas cosas, yo quería un penny y las Air Max, en verdad es una malísima combinación, porque para ir con esas suelas, sí. Entonces yo buscaba en Pinterest, Air Max 90, y las miraba y pensaba, qué maravillosa persona seré cuando tenga esto. Esto nos pasa, ¿sabes? Sí, bueno, claro, yo tenía una profesora de marketing que nos decía, cuando, ella decía, cuando una chica, pero bueno, esto hace tiempo igual, mira una prenda para comprársela o unas tapas, es aplicable a todo, no está pensando en la prenda, está dibujando un escenario en su cabeza. Es que es lo cual. Y yo escuché eso y dije, me pasa. Sí, claro que nos pasa. O sea, yo me la compro y no sé ni para qué, pero ya me empiezo a imaginar. Pero porque la relacionas con un tipo de persona, que vive unas cosas, como aspiracional, básicamente. Sí, sí, es lo que pasa. Pues yo alimentaba, o sea, la palabra aspiracional, salía mi foto al lado así, en plan alimentándola, ¿sabes? Sí, yo creo que es, o sea, el concepto ugly shoes fue la primera manera en que se introdujo mucha gente a esta estética. Sí, sí, completamente, teníamos, pues yo qué sé, las zapatillas Speed de Valenciaga, que era esta que es como un calcetín, yo creo que fue el momento en el que se empezó a llamar eso ugly shoes, que ya no es nada tocha, ¿eh? No, pero por ejemplo, las búfalo... Pero era un calcetín, exacto también. Las búfalo que a nivel mainstream, muchas chicas, bueno, y chicos, porque creo que sí, es calzado, empezaron a llevar a raíz de rosalía, de todo esto, empezaron a ponerse un aspeazo de búfalo así. Y eso era como, sí, los zapatos fue el primero. ¿Tú con qué te diste cuenta? Yo me di cuenta con las gafas. Sí. Cuando empezaron a empezar... Es que han vivido una metamorfosis como muy bestia, como accesorio. Cuando se han hecho como alienígenas y cada vez se hacían más grandes, más grandes... Pero no del estilo de los 2000, sino como... Bueno, Marina, enséñanos. Marina tiene una demostración... Es que mi mami tiene una óptica. Exacto, gafas de XXL. No puedes ni con los auriculares. Flipad. En este momento Marina se dio cuenta. En este momento, bueno, hace un tiempo, pero sí. Cuando yo vi que mi madre empezaba a rescatar estos modelos... Bueno, y mi madre y los celebrities que yo había dicho... Sí, pero como dos mileros, pero futuristas, ¿no? Sí, todavía no eran tan exagerados. Eran más de ciclista, ¿sabes? Esto es como ya el extremo que ahora sí que está más mainstream por Copa de Valenciaga y tal. O sea, imaginaos la escena aquí trabajando y Marina... ¿Qué pasa? Me voy a quitar que si no, no me puedo poner los gafos. Es buenísima, claro, no, no, vas a escuchar bien. Pues yo con las gafas me di cuenta, sí. ¡Qué fuerte! Yo creo que también me di cuenta un poco, por ejemplo, con los abrigos de pelo. ¡Ay, sí! ¿Cómo que ahí sí? ¡Me encantan! A mí me gustan, pero me cuestan mucho. Ya, es que están hechos a mi persona, en plan... Un abrigo de pelo negro, en plan rollo pantera. ¿Sabes? Me encanta. Pues con eso como que también me di cuenta que estaba vinculada a un feísmo, ¿sabes? Como a un glamour feo. ¿Glamour feo? Sí, sí, y por ahí me di cuenta. Y yo tengo una última anécdota que me he acordado. Cuéntame, cuéntame. Vale, mi pareja, antes que a mí, le empezó a dar por llevar las crocs. Es que las crocs antes estaban muy mal vistas. Sí, claro, yo lo asociaba a estar por casa, en plan, una cosa bastante... De hecho, lo asociaba a las crocs, que llevan los pines estos, cerecitas, no sé qué. Y pensaba que... Como zapato de trabajo. De hecho, me sigue costando un poco, ¿vale? Sí, a mí me han conseguido comer la bola, es otra táctica de marketing que no conozco el nombre, que de verlo, te familiarizas y te gusta. Pues me fui con Xavi a un hotel, un hotelazo, que era súper top, y por las noches ponía en cena y yo me ponía divina. O sea, yo iba con mi vestido, mis taconcitos... Súper cute, súper cupcake. Yo voy a muy cupcake, porque era como he pagado este sitio, voy a ir monísima. Exacto. Y bajábamos de aquí, de mi barrio. Claro. Y él se ponía la camisa negra, así como muy mono, los pantalones de pinza, y de golpe... Las crocs. Las crocs, tía. Y era un hotel muy pijo, entonces pasábamos al comedor... Tenía mala fama. Y yo notaba, todo el mundo, en plan, todas las señoras, haciendo así. O sea, podemos decir que Xavi fue un primer fashionista de lo que... Sí, tía, antes... Antes que tú, que seas más metida. Es que al final les abrí la mente y verlo desde otra perspectiva. Total. Sí, eso lo diré luego cuando hablemos de esta estética. Pero hay muchas personas que no sabían que eran fashion y ahora son las personas más fashion del mundo. Bueno, a ver, a ver, a ver. Sí, bastante más fashion de los que nos pensábamos. Entonces, bueno, nada, esto empezó a entrar en la moda, pero fue en el 2015 que de repente se consideró el boom oficial cuando el CEO de Kering decidió poner a Alessandro Miquel y a Demagui Basalia como directores creativos de Gucci y Valenciaga. O sea, pum, sabes, ahí ya no puedes escapar. Así que reventó y nada, ¿cómo te sientes ahora con la moda de lo feo? A mí me encanta, ya lo he dicho antes, que me acojo a ella. Sí. Sí, a mí me gusta bastante y me he hecho bastante bien también. Tú tienes que estar harta de comentar todo el día la moda. O sea, al final ahora muchísimos desfiles se han acogido a esto. Sí, pero claro, como yo estoy viendo todos los desfiles, todavía tenemos como una parte muy grande de la moda que sigue muy arraigada como a lo clásico, a este purismo. Sí, por supuesto, es una de las firmas que más se rigen por lo bello estrictamente tal y como lo conocemos. Y se me ocurren muchísimas más. Que ahora pensaba también, o sea, perdón, esto es out of guión, pero pensaba que justamente Valentino, que pretende estar todo el rato en lo bello, lo bello, lo bello, lo estrictamente finolis y tal, y mira lo que les pasó en el desfile y cómo de lo más bello se puede pasar a lo más terriblemente macabro, no sé cómo explicarlo, pero como que te da una sensación horrible. Sí, yo creo que por buscar tanto lo bello como que dejar en el segundo plano quizá cosas que son prioritarias como la comodidad de tus modelos o el poder ofrecer un show que sea igual de bello que tus creaciones, ¿no? ¿Estás hablando de todo esto que pasó? Sí, sí, sí. Bueno, pon contexto porque igual. Sí, pues yo es que me posicioné por redes sociales porque básicamente lo que pasó es que además yo sé, claro, yo tengo como infiltrados por las ciudades en las que se van desarrollando las semanas de la moda, entonces yo vi que se estaba haciendo un ensayo del desfile de Valentino, pero no lo hicieron con zapatos, entonces luego cuando salieron las modelos a escena, había muchos problemas con los zapatos, intentaron reforzarlos y demás, pero no estamos hablando de torcerse un tobillo, sino de la comodidad de caerte al suelo, no poder defender lo que ya has puesto y al final es hacer su trabajo, ¿sabes? Sí, sí, y no una modelo, les pasó, o sea, había repetidas modelos. A casi todas. Exacto, era una y otra y otra. Y una descalza y un zapato por ahí lanzado, entonces yo me posicioné en redes que considero que una firma como Valentino, que tiene muchas posibilidades, no tiene todos los recursos para darles a las modelos para poder hacer su trabajo, porque al final ellas van a defender tu trabajo. Correcto. O sea, es como tú y yo, una no vives sin la otra, ¿sabes? Entonces le tienes que dar todo, no sé, espero que no pase nunca más. Entonces sí. Que lo bello siga siendo bello y lo feo. Exacto. Si quiere, adrede a hacer una performance. Como Ava Bab, que eso me parece maravilloso, que dentro de la ironía del show, ellas se caían. Todas las modelos del show, absolutamente todas se caían. Hasta la directora creativa se cayó, porque es como... Pero ahí hay una intención. Claro, hablar desde el punto de vista de que en la moda eso siempre ha sido muy criticado, es más, en el desfile de Fendi de este año también fue muy hablado que la modelo de repente se paró y se quitó los zapatos y todo el mundo como, guau, para Fendi esta no vuelve a desfilar en su vida, ¿sabes? Entonces con Ava Bab lo que intentaron decir es como, somos humanos, todos nos caemos y además de esto que puede ser tan horrible también tiene su gracia, ¿sabes? Porque era un show muy divertido. Y de hecho su desfile se hizo viral, probablemente gracias a eso. Sí, 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 claro que sí. A ver, las prendas eran muy interesantes, pero vivimos tantas cosas. Ya. Es agotador, tengo que decirlo. Ella que lo vive. Es agotador porque a mí me sabe mal por las firmas, porque somos insaciables, siempre queremos que nos sorprendan. Va todo muy rápido. Y hay muchísimos desfiles y siempre buscar sorprender es... Agotador, sí. Es que lo pienso y estoy agotada, acabamos de salir del mes de la moda y no puedo más. Venga, Paola, pues vamos a hablar de las diferentes, porque claro, decimos lo feo, pero lo feo es muy amplio. ¿Qué estéticas hay aquí dentro? Yo he buscado, bueno, me gustaría que hablásemos aquí tú y Marina para nuestro público, de tres estéticas que han surgido de lo feo. Y la primera sería, la primera que surgió y la primera de la que vamos a hablar, el Ugly Chick, que bueno, como os decías, fue la primera estética que surgió del boom de lo feo. Se dice que la madre de esta estética es Miuki Aprada, porque ella fue la primera que dentro de los códigos que se entendían de la moda italiana, rompió con ellos, como por ejemplo, tengo algunos ejemplos, sandalias con calcetines, ella hizo la primera propuesta en Miu Miu, también el Sport Chic, como por ejemplo, chándal con tacones, ¿sabes? Algo que en el momento era como chándal, es chándal, y tacones, ropa de vestir. O yo qué sé, incluso llegó a la feminización del hombre utilizando camisetas de encaje para ellos, o sea, que también salió de... Del género. Sí, exacto, entonces eso era como considerado feo, todo lo que rompía con lo establecido ya es feo, que yo creo que es lo que nos pasa un poco ahora, ¿sabes? Porque estamos mezclando todo. Entonces eso se consideraba Ugly Chick. Completamente, ¿qué crees? ¿Qué icono para que se pueda entender? Bueno, si quieres aportar... Lo de las sandalias con calcetines se lo copió a los guiris. Sí, hombre, no. Solo que con tacones. Claro. Pero, ¿sabes? Vienes aquí, a la casa va yo, y te ves a todos los ingleses con las sandalias. De Prada, ¿no? Yo, ayer lo estuvimos hablando, Paula y yo, y creo que estuvimos bastante de acuerdo que la celebrity que más lo ha llevado a lo mainstream, y que además, o sea, es una persona que se la fotografía mucho por la calle, por sus urban styles. Y como en un estado natural, no excesivo. No, no llevado al extremo, es Hailey Bieber. Sí, en su época de Maep Reilly. Sí, porque ahora tiene dos estilistas, ¿no? Sí, ahora está como con Carla Welch y con Dani Michelle. Se va turnando. Sí, yo creo que es dependiendo de... Yo creo que igual es porque las estilistas tienen contratos también, ¿no? Sí, podría ser. No sabría decirte, es extraño. Bueno, pues sería un poco como esto de combinar prendas de más chándal y diario, pues a lo mejor, bueno, en este caso no iba a tacones, pero lo llevaba muchas veces con tacón, o un traje que es como súper puesto, de golpe en tallas más anchas, que le va grande. Sí, es como... Con unas deportivas. Salir de la talla que te corresponde, que eso siempre se ha considerado feo. Exacto, y del contexto de decir, pues me voy a la oficina, pues lo que dice Marina, con una americana súper grande y luego un pantalón de chándal, como estáis viendo. Claro, que a mí también, aparte de Hailey, pues lo estuve pensando y pensaba también mucho en Rihanna, ¿no? Por el tema de las chaquetas súper anchas, los taconicitos de aguja, así con cinturones que llevan como de repente una camiseta de fútbol o de baloncesto y luego unos taconazos con unos shorts o una falda súper entubada. Como descontextualizando la ropa. Pues también me recordaba mucho a ella. La rotura de un total look en un estilo se consideraría ugly chick. Venga, la siguiente estética. La siguiente sería una estética que está ahora mismo en completo auge, que es el gorp core. Que TikTok está así ya, gorp core, gorp core. Venga, a por él. El gorp core, pues es coger todas esas prendas que son de deportes, como técnicas, como yo qué sé, irte a hacer una rutita por la montaña. Quechua. Sí, exacto. Entonces, coger toda esta ropa y hacerte un look chulito. Un street style ahí de todo. Sí, entonces esto sería el gorp core. Y encima, como curiosidad, esto ya lo conté en uno de mis vídeos, pero bueno, me parece como un dato muy guay, que es que el nombre de gorp viene de un snack que comen los montañistas cuando se van de ruta. Ah, ¿sí? Sí, me parece súper fuerte. Lo vi en tu vídeo, sí. Es verdad. Es que como no lo llegues a ver, es más, toda la gente que lo acaba de escuchar tiene que ir a verlo ahora mismo. Muy bien. Pero me parece súper heavy como... Se llama gorp, eso. Sí, hasta el nombre lo saquen de eso. Y vamos, esto está ahora pegadísimo. Esto está pegadísimo porque esta estética, no hace falta que lo diga yo, lo sabe todo el mundo, tiene nombre y apellido. Esta estética es culpa de Miss Bella Hadid. Es verdad. Es que sí, va completamente... Encima, súper extremo, ¿no crees? Sí, pero me encanta porque, bueno, si tú buscas en Google... Es como el gorp, 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 es difícil de decir, ¿eh? Sí, gorp. Nerd. Claro, sí, nerd y como de bibliotecaria un poco. Sí, completamente. Pero me encanta que sea ella la que haya puesto... Como típica persona que es anti-fashion. Exacto. Sí, es como hacer un statement en contra de lo estético. Y me gusta que sea ella porque si tú googleas, la persona más guapa del mundo, literalmente, sale Bella Hadid. No me digas. Sí, porque la consideraron como la más simétrica o con las medidas no sé qué. Entonces, que la persona considerada más guapa del mundo se vaya a lo anti-bello, a lo... A la estética más fea. A que he hecho, a... A ella que le encanta, pero tienes que estar hecho para eso. Mírame este outfit que está saliendo en pantalla. Está terrible. Es que está terrible. Parece Lucrecia. De los loonies. Es que está bastante... Pues le queda bien a la jodida, ¿eh? Pero le queda bien porque es Bella Hadid. Yo creo que un día podríamos hablar también de esto. Sí. Porque dice mucho. Porque se pone la tendencia a work-core, Mari Carmen, la de tu barrio. Igual. O yo, claro. Es que yo... Y ya no lo ves como tan... Claro. Hay que saber llevarlo. Sí. No sé. Yo sí lo llevo así a otra persona. A mí no me gusta el work-core. A mí sí. No, no. A mí me gusta. A ver, me gusta pantalón técnico. Sí, pero a este estilo tan... Extremo, ¿no? El extremo no... Es duro. Hay que estar hecho para. Pero yo también creo que es interesante. Tiene algunos looks muy guays, como el que sale de Prada. Sí. Rectito. A mí me parece interesante porque la gente se lo puede llevar a su día a día y es una manera también... Hombre, claro. Te lo puedes llevar a pescar, a clase, a la biblioteca... Pero me refiero que aunque ella vaya de Prada aquí, esto no es Prada, ¿vale? Pero aunque vaya de una cosa que me cueste mil pavos, yo esto me voy a una tienda de segunda mano y lo puedo encontrar. Hombre, claro, por supuesto. O sea, te coges, mira, la chaqueta de esquiar. Claro. El pantalón de educación física de sexto de primaria. Y tu crochet te lo hace la yaya. Claro. O sea, literalmente. Y lo tienes. Y tú se veis que hacer crochet es súper relajante. Yo hice la universidad y era lo único que me mantenía la mente vacía y eso es muy difícil. ¿Ves? Así que... Ya está. Y qué tercera estética. Y la tercera estética que tenemos es la futurista que se plantea de dos formas. Venga, veamos. Que ahora la estamos viviendo mucho. Que sería la apocalíptica o la futurista como extraterrestre, como del espacio exterior. Entonces yo creo que las dos las estamos viendo bastante en Valenciaga. Sí, son Valenciaga. Pero, bueno, tú tienes algún... Yo me había apuntado que, a ver, o sea, es imposible no hablar del apocalíptico futurista sin mencionar la campaña de Kim Kardashian con el vestido azul sirena, las gafas en un apocalipsis. Sí, eso es un futurismo muy claro. Y con Alexa de mí también, que están compañeras en esta campaña. Entonces a mí ahora mismo sí que me recuerda mucho la estética que se están acogiendo las Kardashian. Sí. Kylie y Kim sobre todo. Sí, porque está como glamourizado, pero... O sea, ¿tú te acuerdas la escena de los Simpsons que sale la Lienese? Sí. Que es el señor Barnes, creo. No sé quién es. Bueno, pues a mí me recuerda como eso en versión fashion, como ese momento, pero no sé cómo... Ojo, cabeza de Paula, Kim Kardashian y el señor Barnes. Así pienso yo. Sí, así me imagino yo aquí en Kardashian cuando aparece... En el desfile. Como súper alien, ¿sabes? Pero como súper glamourizado. Claro. Y en cuanto a la más... Alexa de mí es súper bueno. Es que Alexa de... Bueno, es que yo le tengo una debilidad a esa mujer. Me mira y... Es que es. Lo es. Y ya de Alien, yo me acuerdo mucho de Grimes. Siempre la exmujer, bueno, Grimes, DJ, creativa, as fuck. Exacto, la última etiqueta que le vamos a poner es... Y la última etiqueta, por si alguien no la relaciona o no consume moda, pues es la exmujer de Elon Musk. Claro, que tú la relacionas mucho con esto porque ha vestido, me lo has dicho, Vivian Westwood iba a decir, Iris Van Herpen. Sí. Llevo a Iris Van Herpen y además es una estética que tiene la firma que habla de este futurismo pero como de otro planeta, como súper desconocida. Además es la única firma que lo... Dove Cameron creo que también fue este año vestida de Iris Van Herpen. Era una pasada porque encima, claro, el tema era la época dorada que se llevaba mucha crinolina. Entonces estamos hablando de un volumen en la parte de atrás y ella lo llevaba solo. Y en las mangas. Como una especie de columna, solo con unas... Claro, buscad el... Bueno, lo montemos aquí en pospo de Dove Cameron. Es verdad que cuando hacía así, hacía el volumen de la falda y cuando se ponía los brazos hacia detrás, lo hacía el del bulto de la espalda. Estaba muy bien hecho, ejecutado, era brutal. Buenísimo. O sea, si hubiesen dado premios, sería la primera. Literal. ¿Cómo ves también el tema del feísmo fuera estrictamente de la moda? ¿Fuera de la moda? Ah, bueno. Estrictísimamente. O sea, ya hemos hablado como de los estilos, como es la moda, es que somos una roya, así se nos va a acabar el tiempo. Sí, es verdad. Sí que es verdad que lo podemos ver súper fácilmente. Te diría que qué redes están ahora en auge. TikTok, Virreal, cosas en las que no se puede poner filtro, en las que no hay likes, como... Ya. Tengo que decir como que Virreal es un poco arma de doble filo. Sí. Porque yo pienso, si tuviese y quisiese salir guapa, estaría todo el día arreglada y ya está. Esta es tu solución a Virreal. Sí. Estar todo el día guapa. Bueno, Paola, esto lo comunicamos ya al CEO y a él que busque... No, no quieres salir mal. Oye, chica, pues estate todo el día mona. Hombre. Mona estás siempre. No, entonces es enfermizo. Claro. Porque ya no quieres estar natural en tu casa zaparrastrosa, en pijama, viendo una película. Quieres estar cute, ¿sabes? Bueno. Para que te pille a hacer kitty clinch. Vale, pero el nombre de la aplicación en teoría no te lleva a eso. Sí, sí, el concepto es real. El concepto... O por ejemplo... No tenéis que estar enfermizo. Por llevarme luego a otro aspecto, la gente haciendo photodams, ¿no? La generación Z. Exacto, esto me encanta. Que no hace carruseles de sus vacaciones de Mónaco súper lindas, sino que te pone unos espaguetis con tomate feísimos. Sí, que ya perdemos el concepto de estética que teníamos al principio en redes. Sí, exacto. Porque estamos mostrando... Que no te estoy hablando de yo o de ti, te estoy hablando de la súper... En plan, Bela Hadid. Gente súper famosa, Bela. Colgándote los espaguetis a medio comer. Sí, sí, sí. O incluso llorando, mostrando una parte que es muy real de nosotros. Yo creo que hace mucho bien. Ahí se refleja el feísmo también en redes. Sí. El no posado, ¿sabes? Exacto, como una parte... En verdad, esto es un beneficio, por un lado, ¿sabes? Eso lo ganamos. Nosotros, Marina, hemos vivido todo lo malo que sí, lo de Victoria, que sí, no sé qué, porque hemos vivido el boom del boom de sí. Entonces, esto como que ayuda a que... Es más, yo creo que toda la generación Z tiene un humor que está mucho más vinculado con la desgracia propia y ajena. Self-deprecating humor. Y es por esto, es porque hemos naturalizado lo que ya no es bello y tranquilidad. Hemos dado lugar al error. Exacto, me parece maravilloso y creo que es necesario. Y nada, fuera de pasarela también lo hemos visto... Bueno, no, fuera de la moda estrictamente lo hemos visto en pasarela como... Bueno, no es estrictamente, pero es que ya sabéis que yo no salgo de la moda. Correcto. Es que eligen modelos que ya no son la típica modelo ideal, que dices, ¡guau! Y las caminatas, o sea, en el último desfile de Valenciaga, cuando sale la modelo que va a cerrar el desfile... ¡Ay, Dios, qué miedo me daba esta señora! Yo no sabía si aplaudir la performance, que es increíble cómo está siendo su caminata, o cagarme de miedo, ¿sabes? Claro, daba mucho miedo. ¡Chun! 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 ¿Sabes? Daba muchísimo miedo. Entonces, me gusta como que también no lo estén transmitiendo solo con la ropa, sino con otras formas de expresión. Perfecto. Yo creo que es muy guay. Está muy bien encontrado eso. ¿Hacemos nuestras secciones? Venga, mi sección la voy a hacer rapidísima. Dale. Y son trends que buscan... Dale, Don, dale. Es que no puedo, ¿eh? Si hay palabra que suena con canción, ¡pa' adelante! Voy a hacer un poema de todo el podcast. Dale, dale. Que he buscado trends en TikTok que también pueden llegar a reflejar un poco esta tendencia al feísmo a lo fuera del estético. Queremos. El primero que he encontrado, que es muy reciente, es el de One Think About Me, ¿sabes? Es una canción viral que tú utilizas y tienes que ir cantando y siguiendo el ritmo de la canción mientras cuentas una desgracia que te ha pasado en la vida. ¡Ay, sí! Ya sé cuál es, ya sé cuál es. Es como lo antiestético y lo antiperfecto, ¿no? Sí, claro. Contar porque eres desgraciado mientras cantas. Pero esto nos hace sentir maravillosamente en Blanca, todos tenemos issues. Exacto. Pues es el One Think About Me. Eso me gusta. ¿Y el otro? ¿Cuál tienes otro? El de, bueno, el make-up viral de Julia Fox que se ha hecho ahora hasta un filtro de TikTok que era este. Que hablábamos tú y yo que en la primera aparición pensábamos, ¿esta? ¿Esta que le pasa? ¿Qué le pasa? Yo no sabía si era drede, se le había corrido el maquillaje o qué había pasado. ¿Cómo puede ser? ¿Sabéis? Cuando te empiezas a hacer el eyeliner, bueno, nosotros lo sabemos bien, y lo empiezas a arreglar, arreglar, y de repente tienes todo el ojo negro. Y dices, bueno, pues ya lo difumino. Julia Fox. Exacto, Julia Fox. Tal cual. Y el último es un audio que también es súper, súper viral, que es el de, I don't wanna be pretty, I wanna be iconic. Exacto. Que lo dice todo. Dice, no quiero ser bella, quiero ser icónica. Claro, como que ya nos estamos desvinculando de una imagen y de una apariencia. En plan, el ser bella ya no es diferencial o ya no es algo a tener en cuenta. Porque un hecho perdura en el tiempo. Y lo hablábamos tú y yo la otra vez, que sí, no nos podemos meter ni con la vejez, ni con... Con nada diferencial. Exacto. O sea, no podemos atacar. Porque al final nuestro físico nos ha tocado y cambia y... Y evoluciona, cariño. Y un hecho perdura en el tiempo y tiene mucho más peso. Me encanta este tren. Y bueno, vamos a hacer la última sección, que sería nuestra inauguración de sección, que es el consultorio. Entonces, tenemos unas preguntas que nos has hecho y las vamos a contestar rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, ¿vale? ¿Qué estéticas o prendas feas antes odiabais y ahora estáis obses? Yo creo que los pantalones anchos y cargo. Todo lo que no fuese un buen pitillo, lo odiaba. Oh, no. ¿Tú, prendas ceñidas? Ah, vale. Yo llevaba siempre... Claro, yo llevaba las prendas ceñidas... Ahora no puedo vivir sin un cargo. O sea, me pongo de pie. Efectivamente. Y ahora ya no... O sea, no voy ceñida casi nunca. Nunca. O sea, vale, sí llevo estas cosas y tal, pero los pantalones... Sí, pero como de por abajo, ¿verdad? Y de coña, no. Un poquito de legging. No. Segunda pregunta. Esta... Vamos a... Esta creo que... Bueno, ya sé quién la... Otro día diréos los nombres. Genial. ¿Qué prenda ahora es considerada fea y creéis que podría estar de moda en el futuro? Lo ceñido. ¿Sí? Sí, tía. Dime tú qué ves ahora con un vestido de tubo. Ay, no. Es muy feo. Es muy feo. Y muy incómodo, no puedes andar. Pero puede ser que esté de moda. Y los pitillos. Los pitillos... Bueno, como que ya lo hemos vivido un poco lo de lo ceñido ahora con lo del huachuquei, Sí. Pero... Sí, pero es diferente. Sí, es diferente. Van a volver los pitillos y yo temo muchísimo a eso y todo el mundo lo está diciendo en redes. Bueno, nada volverá si nosotros no queremos. No tú y yo, justamente. Pero en general, sí. Pero sí, en general no queremos. Claro. Y la tercera sería que prenda jamás volverá a ser cool. Estos son... Estos sí que van a ser duras declaraciones. A ver, yo sé la que quieres decir tú, creo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Venga, dila tú. No, no son las manoletinas, tía. Tengo más repertorio. ¿Qué va a decir las manoletinas? No, las manoletinas son... No. Son horribles. No decir nada. Son horribles, dilo, dilo. No, no... Van a estar de moda, van a estar de moda, no pasa nada. Sí, hombre, claro que sí. Y ahora tenemos muchísimos... Justo lo estuve hablando el otro día en stream que hay una fuerte influencia de repente del estilo bailarina. Sí. Lo han metido en Acne, lo han metido en MMS, Isma, Isma y Oseo Martín. Los calentadores. En Miu Miu, sí. Entonces sí. Pero no. Yo lo que voy a decir, que nunca ha sido tendencia y creo que nunca lo va a ser, son las zapatillas guante. Que si no estáis familiarizados con este concepto, son esas zapatillas que llevan todos los dedos por independiente. Ay, sí, pero esto es una putada muy grande. Esto es horrible, que son como zapatos de yoga. Pues hay gente que le encanta. ¿A quién le encanta eso? No sé, solo la población inglesa, puede ser. Puede ser. Pues esto nunca va a ser cool. Aunque la de Ababab hizo su propuesta de zapatos así, pero yo creo que, gracias por la performance, pero estos zapatos no los queremos. Yo dije que los chalecos, pero es mentira, ahora se llevan un montón. Odio los chalecos, es una gilipollez. Ya, yo nunca lo he entendido, pero bueno. Tía, si yo donde tengo fríos en los brazos. No lo he entendido nunca, pero entiendo que es estético puramente y ya. Vuelve en esta temporada. Pues ya está. Así que estas serían las tendencias, bueno, como nuestro consultorio. Y luego hay gente que en los próximos capítulos abriremos para que nos envíen más vosotros. Sí, exacto, dejadnos preguntas random, así, porque sí. Y una persona me ha dicho los Birkenstons Club que no le acababan de gustar, pero ahora que los ha visto los entiende. No, eso lo que pasa es que lo has visto tanto que te has acostumbrado, pero son zapatos de yayo de toda la vida. Efectivamente. Y luego quiero hacer un statement. Ya basta de la puta chaqueta de motoreta esta, ¿eh? Basta. Nada, te va al por culo. Basta. A comprarse son los diferentes. No me gusta. Y acabaríamos con esta, me encanta. Bueno, ¿y cuál es la conclusión de este capítulo, Paula? Conclusión. Si es feo o es bonito, no importa si tú te sientes bien. Claro. No, o sea, al final la conclusión sería como que estas tendencias nos ayudan a liberarnos, ¿no? Sí, completamente. Y a entender que ni lo bonito es bonito ni lo feo es feo. Exacto. Libertad de expresión. Que todo es según lo veas. Exacto. Pues ya está bien. Así que nada, vamos a dar las gracias. Venga, damos las gracias, que somos muy agradecidas. Damos las gracias a Carlos, que está aquí con nosotras. Que es nuestro productor. ¡Hola! ¿A quién más? A Lace. Damos las gracias a Lace, es que nunca doy yo las gracias. Que es nuestro técnico por eso. Venga, muy bien. Que es nuestro técnico. Damos las gracias a BCN Radio Hub por concedernos este espacio. Claro. Y a Código Nuevo por producirnos el podcast. Exacto, Código Nuevo. Nos podéis encontrar en todas las redes, sacamos los capítulos en YouTube, en el canal de Código Nuevo, Cortes en TikTok y en el Insta también de Código. Hasta en la sopa, nena. Hasta en la sopa nos vas a ver. Y nada, y nos pueden ver todos los... YouTube y Spotty. ¿Y Spotty? No lo he dicho. No lo he dicho. Es que nos vamos con los cortes, los cortes. Las cortes. Y acordaos que los miércoles... ¡Se va de rosa! Los miércoles se va de rosa.